Muy bien, iniciamos. Bueno, pues, ¿cómo están, queridos amigos del mundo hispano parlante? Nuevamente visitándolos en sus hogares. Les saludo desde la hermosa ciudad de Querétaro. Soy Rafael Flores y hoy vamos a ver el programa número 9 de esta secuencia de Piensa Bien. Un programa diseñado para aprender a pensar bien, para obtener una utilidad práctica sobre cómo mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, el logro de nuestros resultados, a través de aprender a pensar correctamente y todo esto basado sobre principios metafísicos actuales, modernos, comprobados, científicos. Bueno, y pues como veíamos el programa pasado, hablar de la inteligencia, que parece un concepto tan abstracto y tal vez un poquito alejado de lo que cotidianamente manejamos, tiene una gran utilidad, tiene una practicidad impresionante. ¿Por qué? Porque a través de entender qué cosa es la inteligencia vamos a aprender a utilizarla y cuál sería el objetivo de aprender a utilizar a la inteligencia, pues nada menos que resolver todos aquellos problemas, entender que todos aquellos problemas de los que nos hacemos conscientes están a nuestro alcance únicamente por ejercer nuestra inteligencia. Muy atractivo, ¿verdad? Bueno, pues hoy tenemos tantos saludos que voy a mandar un saludo general a todos nuestros radioescuchas, a todos los televidentes. Es abrumadora la cantidad de seguidores que tenemos ya en nuestra página de Facebook. Se las repito, es Piensa Bien, simplemente tecleen Piensa Bien y ahí con mucho gusto recibimos todas sus preguntas, a las cuales les estamos dando puntual respuesta. Y bueno, pues vámonos rápidamente al resumen de lo que fue el programa anterior. La ocasión, el programa anterior hablábamos acerca de qué cosa es la inteligencia y definimos que la inteligencia es esa capacidad de la mentalidad, de la mentalidad individual que somos nosotros de discernir, de diferenciar, de analizar, de tomar una decisión en base a un análisis, es decir, es hacerse consciente de una situación y tomar una decisión. De hecho, el concepto de inteligencia y el concepto de raciocinio son muy cercanos. Por eso lo estamos tocando en este programa, ambos términos. Hay que recordar que estamos partiendo de la base de que nosotros somos, como tal, una mentalidad, que no tenemos una mente, somos una mente. Y esa mentalidad tiene la propiedad, la característica, la cualidad de que es inteligente. Bueno, revisamos también que el origen de la palabra inteligencia, su raíz etimológica viene de inteleyer, que es como leer entre líneas, como identificar, discernir, instigar, qué hay más allá de lo que estamos viendo en una primera vista. Y en eso consiste precisamente la inteligencia. Bueno, la inteligencia en nosotros, así llamados seres humanos, y ahora descubriendo que somos seres mentales, va a manifestarse o se va a activar o se va a utilizar a través de lo que es el pensamiento. Es decir, el pensamiento, esa actividad pensante, está sustentada por la propiedad inherente en la propia mentalidad, que es la inteligencia. Y bueno, la mente ya habíamos quedado que no podíamos definirla como tal, simplemente es, pero una de sus propiedades es la de que es inteligente. Sí, toda mentalidad es inteligente. La clase pasada también vimos que todo individuo, por derecho de nacimiento, todo individuo desde el momento que es concebido, desde el momento que es formado, desde el momento en que ya es una mentalidad individual, posee su propia inteligencia. Y que esta inteligencia no es diferente de un individuo a otro, es la misma. Todos tenemos la misma calidad, el mismo grado de inteligencia. Sin embargo, depende cómo la utilizamos, depende cómo la practicamos, los resultados que vamos a tener. Entonces, podemos decir que hay diferentes grados de aplicación de la inteligencia, más la inteligencia como tal, es la misma en todos, ¿verdad? Bueno, nos apoyamos también en una definición de Anaxágoras, uno más de tantos filósofos brillantes, filósofos griegos, donde decía que la inteligencia es ese conocimiento puro, ese conocimiento total de las cosas, que la inteligencia como tal conoce todo, lo sabe todo, y es la fuerza mayor. De hecho, en unos minutos más, vamos a ver que inteligencia y vida es lo mismo. Fíjense nada más, vamos a ir viendo conceptos aparentemente separados, como sería vida y ahora inteligencia, y después vamos a caer en cuenta que es lo mismo. Después vamos a agregar lo que es el amor y también es lo mismo. Y todo esto en una base del bien, que también es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sola fuerza. Es decir, en la propuesta metafísica moderna, hablamos de una sola fuerza manifestada en diferentes vertientes, pero finalmente inteligencia y vida va a ser lo mismo. ¿Ok? Bueno, otra propiedad de la inteligencia, al igual que de la vida, es que se sostiene por sí misma, que no requiere estarse, que no requiere un apoyo externo, sino que la inteligencia por sí misma se mantiene. Es decir, es y sigue siendo por sí misma y crece y se desarrolla y se amplía y se reconstruye y crea en sí misma. No depende de nada más. Por eso, pues vamos a entender que el todo poder, la fuerza creadora por excelencia única, es eso que llamamos inteligencia, eso que llamamos el bien. Bueno, también concluimos que un individuo inteligente es aquel que sabe escoger, que sabe relacionar, que sabe aprovechar lo que sabe en su beneficio, específicamente para ser feliz. La verdadera inteligencia o el objetivo final de ser inteligente es ser feliz con las condiciones, los recursos que tienes, optimizarlos, modificarlos. Entonces, ¿quién es inteligente? Aquel individuo que ha aprendido a ser feliz. Que además, ese es el propósito de este espacio de pensar bien, de la hora de pensar bien, es aprender a ser felices y a modificar aquellas condiciones que no nos gustan para ser todavía más felices, ¿verdad? Bueno, la inteligencia también nos va a permitir encontrar las mejores opciones para resolver una cuestión específica. Es decir, nos va a permitir plantearnos un abanico mayor de posibilidades, de opciones, para que una cuestión en particular no estemos ocupados en decir cómo resuelvo esto, sino de las varias posibles soluciones, cuál es la mejor. Y esto es un hábito que hay que eliminar. Todos estamos habitualmente acostumbrados a que hay una solución para cada problema y la verdad es que no. La mentalidad es tan creativa, tan prolífica, que cada problema tiene muchas soluciones y la inteligencia consiste en identificar cuál es la más conveniente. Bueno, también mencionamos que la inteligencia como tal pues es una cualidad que no se puede perder. Es una cualidad que quien no la ejerce la deja aletargada, la deja dormida, la deja sin uso, pero es una gran noticia, es un gran descubrimiento, es una situación muy ventajosa el saber que nuestra inteligencia nunca la vamos a perder. Que no la usemos, y es más, hay gente que se pasa casi toda la vida o toda la vida creyendo que es menos inteligente, no usa su inteligencia. Pero lo que yo les quiero comunicar aquí es que todos tenemos nuestra inteligencia que se mantiene intacta, se mantiene, no le pasa nada, se mantiene lista para ser usada, obviamente hay que practicarla. Cuando yo entiendo eso, ahí es donde entra la practicidad de tocar este tema de inteligencia, porque entonces yo ya puedo tomar la responsabilidad de solucionar, de generar todo aquello en mi vida que deseo utilizando la gran propiedad que ya tengo como ser mental bueno, perfecto e inteligente que soy. Bueno, sin embargo, alguien podría preguntar ¿y por qué aparentemente hay gente más inteligente y menos inteligente? No es así, no podemos generalizar. Hay gente que es más hábil, que ha practicado más, ha aplicado más su inteligencia en determinada área y ahí es donde destaca, ahí es donde descoye y tiene mejores resultados, pero potencialmente todos tenemos la posibilidad de hacer todo bien dependiendo de nuestras preferencias. Entonces hay una sola inteligencia, mis amigos, y hay diferentes grados de desarrollo de esa inteligencia en cada individuo, eso es diferente. Bueno, puntualizamos también la semana pasada que contrario a la creencia de que el cerebro es donde está la inteligencia, pues la inteligencia al ser una propiedad de la mente no tiene una ubicación espacial, no tiene una ubicación fija. Sabemos que el cerebro es el efecto visible de la propiedad de la inteligencia, más no quiere decir que el cerebro sea el que piensa. El cerebro es simplemente una manifestación objetiva de esa facultad mental invisible que llamamos inteligencia. Bueno, también leímos un cuentito, ¿se acuerdan? Un cuentito de Brahma, donde la conclusión es que la misión o el objetivo o la razón de ser de nuestra estadía en este plano físico de desarrollo es encontrarnos a nosotros mismos, trascender, es decir, trascender quiere decir traspasar ese sentido de materia, de que no somos materia. En eso consiste la salvación, en términos de metafísica, es yo trasciendo mi apariencia física y encuentro que soy un ser mental. Eso es lo que decía el cuentito de Brahma, yo me encuentro como lo que soy, un ser espiritual, parte de Dios, conectado con Dios permanentemente. Que también les mencionaba que la diferencia básica entre una concepción religiosa y la metafísica es que no hay una separatividad entre un ser celestial y nosotros, sino que es el mismo elemento mental manifestado en diferentes formas. Y esto es muy, muy importante para entender muchos de los mensajes bíblicos, donde, por ejemplo, se dice, en forma muy enfática, por qué buscáis fuera lo que ya tenéis dentro. Vosotros sois dioses. Y no se refiere a equipararnos a la totalidad del bien, se refiere a entender que somos parte de esa totalidad del bien y que tenemos acceso a ese todopoder de la totalidad del bien a través de pensar bien y correctamente, es decir, con bases. ¿De acuerdo? Bueno, para concluir este bloque de resumen, voy a hacer cita de una reflexión de nuestro querido William Walter, del señor William Walter, ese gran pensador estadounidense de principios del siglo XX, que nos dejó estructurada todo ese descubrimiento que a su vez hizo la señora Eddy en base a los escritos bíblicos, donde extrajeron todo ese código, toda esa información metafísica que está contenido en este libro que todos dominamos o todos conocemos que es la Biblia y que además se encuentra en todos los libros sagrados. Y Walter nos dice que la mentalidad como tal, entendamos que nosotros somos una mentalidad, es el asiento, es la sede verdadera de la inteligencia, es decir, es su propiedad, pero es donde se desarrolla, donde se manifiesta. Y que esta mentalidad inteligente tiene la habilidad de crear o de producir pensamientos. Y sabemos ya que los pensamientos es esa fuerza activa, es esa herramienta, ese brazo de la mentalidad con la que lo que se piensa en forma abstracta se manifiesta en forma concreta, en forma objetiva. Muy bien, bueno, pues hacemos nuestra primer pausa y quedamos reflexionando sobre estos conceptos para entrar ya al tema del raciocinio en el siguiente bloque. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de lleno al tema que nos ocupa hoy. Estamos hablando de la inteligencia y del raciocinio. ¿Cuál es la relación entre lo que se conoce o lo que es la inteligencia y lo que es el raciocinio? Bueno, la inteligencia es esa propiedad, es esa cualidad, es lo que ya está dentro o más que dentro lo que ya caracteriza a la mentalidad. Toda mentalidad es inteligente. El ejercicio de esa inteligencia le llamamos raciocinio. Hay que notar aquí que, por ejemplo, el instinto del reino animal es un grado de inteligencia. La intuición, que se da mucho sobre todo en el sentir femenino, también es un grado de inteligencia. Hay diferentes grados de inteligencia, pero ahorita vamos a hacer una diferencia clara entre lo que es el raciocinio y la inteligencia. ¿A qué me refiero? Los animales decíamos la semana pasada que son inteligentes, por supuesto que son inteligentes, ¿sí? Y muy inteligentes. Sin embargo, su grado de inteligencia no es suficiente, no alcanza, no llegan al grado de razonar. Y pues vamos a ver un video breve donde, en forma simpática, unos news africanos nos enseñan qué cosa es ser inteligente y qué cosa es ser inteligente y racional. Estamos listos para ver este video. Es muy breve y que lo podamos explicar en unos segundos. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues lo que podemos ver en este video tan simpático es que el primer ñu inteligentemente identifica que hay un cocodrilo ahí flotando. Sin embargo, el segundo ñu dice, no, ese no es un cocodrilo, ese es un tronco. Y donde le falla el primer ñu es que le dice, claro que si te voy a demostrar que ese es un cocodrilo, no razona, no prevé qué es lo que puede pasar por demostrarle que es un cocodrilo y pues termina siendo devorado por este cocodrilo. Ya en la segunda toma, el segundo ñu identifica que efectivamente es un cocodrilo que se comió a su compañero, llega un tercer ñu y también dice, ese es un tronco. Entonces, la imagen que tenemos ahorita nos está identificando que no hubo un razonamiento, sino inteligentemente identificaron que era un cocodrilo, pero no fue racional treparse al cocodrilo para demostrar si era o no un cocodrilo, ¿verdad? Muy simpático. Bueno, dejamos el video y regresamos a hacer este análisis de esta cuestión que estamos analizando. ¿Podemos decir que los animales son irracionales? Sí, definitivamente. Son inteligentes, pero son irracionales, es decir, carecen de la capacidad de razonar. ¿Los seres humanos seremos irracionales? No. Todos los seres humanos somos racionales. Lo que pasa es que algunos utilizan su capacidad de razonar y otros no, pero estrictamente todos tenemos esa capacidad maravillosa de pensar, de descubrir, de crear, de comparar, de encontrar soluciones a todo aquello que nos vamos planteando en nuestra vida. Bueno, la facultad de razonar es entonces una facultad superior, exclusiva del ser humano. No hay otro ser conocido hasta ahorita en la creación que tenga esa facultad de razonar. Por eso estamos en el pináculo de la creación y eso pues lleva a una gran ventaja, pero también implica ya la toma de decisiones con un libre albedrío y ahí es donde nos falla. Ahí es donde a veces pensamos que un animalito es más inteligente que nosotros, porque como se basa en su instinto, pues el margen de errores es mínimo. No hay, es muy pura su inteligencia. O sea, nosotros pues al creer que tenemos esa piensa superior, pues podemos cometer errores. Hay que confiar en nuestra inteligencia, más no de una forma torpe, de una forma irresponsable. Bueno, habíamos quedado que la inteligencia se manifiesta a través de pensar, ¿sí? O sea, razonar es un ejercicio del pensar y aquí hicimos también la aclaración de que desde el primer programa que lo que no se ve va a generar lo que sí se ve. Y yo insisto mucho en este concepto porque esa es la ley receptáculo, la ley matriz de cómo funciona este universo, cómo funciona la vida, que me refiero a la ley de causa y efecto. Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento que se conoce como abstracto o subjetivo, que estamos pensando en algo que nuestros sentidos no ven, estamos creando. Ese es el gran secreto de este programa de Piensa Bien y además conocido por todos los grandes metafísicos de la historia, pero pobremente divulgado a nivel popular, es que el pensamiento que no se ve está produciendo, está creando algo que sí se ve. Es decir, vamos a pasar del pensamiento subjetivo, en donde yo visualizo, en donde yo imagino, en donde yo analizo sin tener una situación, donde yo deseo, donde yo propongo, y ese pensamiento llevado al sentir, es decir, en una forma intensa, se materializa, se convierte en ese pensamiento objetivado, ya lo que llamamos un pensamiento concreto. Por eso es importantísimo entender cómo funciona nuestra inteligencia, para empezar a cambiar nuestra creencia de que las cosas ahí están, y yo pues nada más las percibo o me acerco a ellas, ¿no? Las cosas están ahí, porque hay un pensamiento de alguien como antecedente, y si yo quiero crear mis propias condiciones, o corregir mis condiciones, o incluso mis finanzas, mis relaciones, debo cambiarlo desde mi pensamiento, no desde el efecto ya visible que tengo enfrente. Muy bien. Bueno, otra utilidad impresionantemente poderosa del pensamiento, de la capacidad de razonar, que a su vez es ese ejercicio de la inteligencia, es que viene a ser una llave maestra para desactivar cualquier estado emocional alterado negativo. Cualquiera. Si me hablan de cualquier angustia, depresión, enojo, ira, frustración, sentido de superioridad, sentido de inferioridad, el que sea, la llave para desactivar esos sentimientos erróneos es razonar. ¿Qué es razonar? Como les había dicho en los primeros programas, vamos a hacer una pausa. La pausa es poner un alto, dejar de llevarnos por esa inercia del sentir, y si se requiere una voluntad férrea, decir, yo hago una pausa aquí y pienso, es decir, razono. Y cuando razono me doy cuenta, esta situación negativa, ¿la quiero seguir experimentando? ¿Sí o no? Pues la respuesta es no, al menos una respuesta sensata. Entonces, ¿qué quiero? Pues yo quiero sentirme bien. ¿Por qué me quiero sentir bien? Pues para ser útil, para seguir trabajando, para no incomodar a los demás, simplemente para sentirme mejor, porque es un estado que yo rechazo, no es natural en mí. Cuando yo tomo esa decisión, cuando yo sostengo esa decisión, voy a cambiar mi estado emocional alterado, negativo. Y contrario a lo que se dice, voy a esperar una ayuda, a ver quién me da un paliativo o una solución, cuando la solución está en que uno mismo haga su pausa, razone y decida qué es lo que va a hacer. La llave maestra para desactivar cualquier estado emocional alterado o negativo es razonar. De igual forma, es la llave maestra para generar todo aquello que aún no hemos disfrutado, para generar aquello que queremos experimentar en la vida. Ahorita me acuerdo de una frase de Leonardo da Vinci que dice que aquellos placeres de la vida, o más bien el que no disfruta los placeres de la vida, es porque cree que no los merece. Y eso implica que ignora que es merecedor. Por eso uno de los fundamentos de Piensa Bien es siéntete lo que eres. Eres merecedor por derecho desde que tú naces, ya eres parte de ese elemento mental total, con derecho a ser feliz, con derecho a sentirte merecedor, con derecho a generar, con derecho a disfrutar de la vida. Esto nos cambia totalmente, totalmente la visión de la vida. Bueno, muy bien, para finalizar este bloque voy a apoyarme también en una reflexión bíblica donde se dice tajantemente, hablando de Jesús de Nazaret, que dice Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y se agrega nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y esto pues religiosamente se interpreta como el que no esté siguiendo las enseñanzas de Jesús no va a llegar a Dios Padre viéndolo como algo externo. Pero aquí dice algo mucho más profundo que esto y mucho más sencillo también. Quiere decir que el camino para llegar al entendimiento, el camino para llegar a conocerse a sí mismo, el camino para estar en armonía permanente, entiendas el cielo, es razonar correctamente. Bueno, pues muy bien, hacemos una pausa de este segundo bloque y regresamos en unos segundos. No, pues muy bien, hacemos una pausa de este segundo bloque. No, pues muy bien, hacemos una pausa de este segundo bloque. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está razonando, cuando alguien está utilizando su inteligencia? Está irradiando, está irradiando una energía buena, una energía generadora, una energía productora, una, está creando lo que está pensando. Es una, como un generador. Hay que recordar que cada uno de nosotros tiene su propia energía, que no requerimos ser recargados como baterías, sino que cada quien es productor de su propia energía porque estamos, por así decirlo, conectados permanentemente con la fuente total. Entonces, de lo que se trata es de activar. Hay que quitar esa creencia errónea de que yo requiero recibir de algo externo para recargarme, para sentirme animado, para tener más energía para vivir en general. No, la energía ya la tengo yo porque soy parte de esa energía, nada más que hay que activarla. Y razonando vamos a reactivar esta energía, la vamos a potencializar, la vamos a llevar a su máxima expresión. Déjenme decirles, y esto es muy importante, que debemos tener confianza, debemos tener total certeza en que ya poseemos, ya las tenemos, las cualidades para dirigir nuestra vida, para gobernar nuestra vida. Y lo vamos a hacer a través de razonar correctamente, de pensar. Les puntualizo mucho este concepto porque es fundamental que entendamos que el origen de todas nuestras experiencias de vida es el propio pensamiento del individuo que experimenta esas vivencias. Bueno, la actividad de pensar, dijimos que es continua, aunque no nos demos cuenta, siempre estamos pensando, eso de que se dice que vamos a poner la mente en blanco como tal no es factible. Sí se puede hacer consciente de menos pensamientos o llevar un ritmo un poco más lento, pero así como dejar la mente en blanco no es algo viable, no es algo, no es correcto. ¿Por qué les comento esto? porque hay que considerar la posibilidad de que todos los días, todos los días, creemos cosas nuevas, cosas diferentes. Nuestra riqueza mental, nuestra riqueza de pensamiento es tan vasta, el mismo cosmos, el mismo universo nos lo está mostrando, que es un grave error tener una situación problemática y pensar en ella hoy y el día siguiente y lo mismo y el día siguiente lo mismo y no estoy proponiendo algo diferente. Debemos saber que nosotros somos creadores continuamente de nuevos pensamientos, de nuevas alternativas, de nuevas posibilidades, ahí reside nuestro poder creador. Cuando nosotros nos limitamos, nos circunscribimos a, pues ya se me ocurrió eso y no hay nada más, pues estamos autolimitándonos, dándonos esa restricción que no tiene ninguna razón de ser. Albert Einstein lo menciona en estas palabras, él dice, no se puede obtener un resultado diferente para algo en específico si sigues haciendo lo mismo, si sigues pensando lo mismo. Debemos ser creadores, debemos proponer, debemos siempre estar con la tesitura de esto ya está pensado, no me funcionó, ¿qué otra cosa puedo pensar? Siempre fomentando ese desarrollo de la creatividad que ya tenemos, todos la tenemos. Muy bien. Bueno, derivado de esto y asociado con el hecho de que cada quien es responsable de sus propios pensamientos, que cada quien produce sus pensamientos, pues caemos en cuenta que el único capacitado, el único con poder de resolver su propia problemática es el propio individuo. Entonces, cada quien genera sus problemas y cada quien es responsable de generar las soluciones. Ahora, ¿cómo van a ser estas soluciones? Bueno, miren, hay dos formas. Lo primero es, hay que hacernos conscientes de que todo problema lleva aparejada su solución. No puede haber un problema sin solución ni una solución sin problema. Siempre es una simbiosis en la cual te haces consciente de algo, es simple y sencillamente porque tú lo puedes resolver. De otra forma, no te podrías hacer consciente de un así llamado problema. Un buen consejo que les doy es que a los problemas dejemos de llamarles problemas y sean nada más preguntas. ¿Qué problema tienes o qué pregunta tienes por resolver? es muy diferente. Las palabras, la carga emotiva que tienen negativa a veces nos obstaculiza de entrada. Entonces, tenemos preguntas por responder. Esos son los problemas. ¿Y cómo vamos a resolver estos problemas? Primero entendiendo que están a nuestro alcance, que la capacidad que tenemos es del tamaño y siempre supera el problema al que nos hacemos conscientes. Y hay dos caminos. El primero es razonando, que es el recomendable, es el bueno. El segundo es por ensayo y error. ¿Qué quiere decir por ensayo y error? Prueba, equivócate, repite tu error, a ver cuándo aprendes. Y mucha gente piensa que eso es así como que muy conveniente y no es cierto. Lo conveniente es haz tu pausa, analiza, razona, utiliza tu experiencia, consulta, imagina, crea. Cuando tú propones desde tu inteligencia siempre vas a encontrar la mejor respuesta sin estar llevándote pues este complicaciones en la vida, ¿verdad? Sin estar llevándote este frentazo, se podría decir. Bueno, otro concepto que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros pensemos es recomendable, es lo mejor que estemos en una posición definida. ¿A qué me refiero? Podemos estar en la posición de pensar bien, siempre estar viendo, buscando el lado bueno, el lado optimista, el lado conveniente de cualquier situación. Podemos estar en el otro lado, pensando erróneamente en una posición de menos valoración, de pesimismo, de una actitud errónea en la vida. Y esas dos pues están muy bien definidas, pero hay una tercera que es la más grave, que es la de dualidad. Entonces, por un lado pienso bien y por otro lado pienso erróneamente, pero ¿qué tal si a veces pienso bien y a veces pienso erróneo y luego pienso bien? Esa es la forma de pensar más tóxica, más nociva. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estoy pensando bien, pues ya tengo mis resultados encarrilados a que siempre voy a pensar bien y a obtener buenos resultados. si yo estoy pensando mal, finalmente me voy a dar cuenta que estoy en un error y voy a corregir. Pero, cuando yo pienso bien y luego mal de una misma cuestión y me estoy, estoy de tibio, estoy de indeciso, no me doy cuenta en dónde estoy. De hecho, es, es este, lo más desdenable, es desdeñable el estar en una posición cambiante de esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque no tienes una posición definida y eso no te permite avanzar. Cuando tú estás en una posición errónea, efectivamente no avanzas, pero potencialmente te das cuenta de tu error para corregir. Cuando estás en una posición buena, pues ya lo estás haciendo, pero cuando estás en una posición dual, estás totalmente ignorante y totalmente fuera de conciencia de una situación. Entonces, hay que evitar la dualidad de pensamiento o como se llama bíblicamente, a los tibios para pensar, ¿sí? Es de lo más, lo más detestable. Bueno, también, cerrando este, este bloque, quedamos que el pensamiento como tal es un elemento que vamos a encontrar antes, durante y después de las cosas, es decir, antes de que se objetiven, durante su objetivación y durante el disfrute de ese objetivo o de esa materialización que ya vivimos. ¿Y cuál es la relevancia de esto con respecto a la inteligencia? Bueno, pues la inteligencia es darse cuenta de que eso está pasando, estar en conciencia continua de que todo lo que vimos, todo lo que tenemos manifestado finalmente es una ilusión, como dice la diosa maya en el cuentito de Brahma, ¿se acuerdan? Que dice, qué bello es este mundo de ilusión que has creado, pero no es más que un mundo de ilusión, no es la realidad, entonces, es inteligente estar consciente de esto. Y para cerrar este bloque, les comento, una de las cosas que debemos tener presentes continuamente, es que todas nuestras acciones, palabras, decisiones y todas las cosas que pensemos deben surgir de nuestra propia inteligencia. Nuestra inteligencia, la de cada individuo, debe gobernar sus decisiones, debe gobernar su vida, debe gobernar sus acciones, es inteligente hacerlo, es lo conveniente, aquel que se apoya en su propia inteligencia, siempre va a tener mejores resultados, aquel que confía en su capacidad que ella tiene, es el que va a ser más feliz, finalmente, y esta pues va a ser la línea de lo que vamos a ver en el siguiente bloque, en una tarea muy interesante que les voy a dejar. Regresamos en unos segundos. Muy bien, bueno, pues antes de pasar a nuestra tarea, que por cierto no les he preguntado cómo les fue de la tarea anterior, ya recibimos muchos correos donde nos mandan su lista de virtudes, ya hice algunas correcciones, principalmente para irnos a características del ser, más que características humanas, pero muy bien por su tarea, ahora esa lista de virtudes hay que repetirla continuamente para autorrecordarnos qué somos, de qué estamos compuestos, de qué buenas cualidades. Bueno, antes de empezar a, antes de hablar de la tarea, voy a ver aquí algunas preguntas de Axel Busio nos dice opino que estamos diseñados para actuar en dualidad, que no es esta nuestra naturaleza, no, definitivamente no Axel, esto es una creencia, de hecho el programa siguiente se va a dedicar a la creencia, a todos esos errores de pensamiento que venimos arrastrando y que por una creencia popular transmitida por generaciones lo damos por un hecho, pero no es así, no estamos definidos para ser duales, nuestra naturaleza es ser de una sola pieza, de ser buenos, de ser decididos, cuando alguien está siendo dual está de alguna forma rechazando su naturaleza original, buena, correcta, inteligente, entonces la respuesta contundente es no, no es nuestra naturaleza ser duales, ni siquiera indecisos, nuestra naturaleza es hacer las cosas bien, equivocarnos y corregir, me equivoco y corrijo, me vuelvo a equivocar y corrijo, pero nunca estar como que con un ambivalente, con una pierna acá y la otra acá, porque eso no nos lleva a ningún lado, muy bien, otra pregunta dice, bueno aquí no me anotan de quién es, pero es, el cambiar de opinión o de parecer no hace que se retrase el logro de mis objetivos, sí, por supuesto, cuando tú estás en esa posición tibia, cuando tú estás en esa posición de no sé lo que quiero, no lo he definido, por supuesto, pues el que no define a dónde va, pues no sabe ni cómo ni cuándo va a llegar, eso es, eso es un hecho, muy bien, bueno, también aquí nos pregunta Mara Alpas, ah caramba, desde Líbano, dice, soy responsable de mis sentimientos y pensamientos, pero viví una niñez fea y de sufrimientos, eso es mi responsabilidad, bueno, mira, no es que sea tu responsabilidad como tal, cuando nosotros somos niños, desde que nacemos hasta aproximadamente los 12 años, vamos a tener vivencias en función del pensamiento de nuestros padres, porque todavía no tenemos gobierno de nuestros propios pensamientos, es decir, tenemos una dependencia de lo que piensan nuestros padres y nosotros lo vamos a manifestar, sin embargo, hoy en día que tú puedes darte cuenta que tuviste una niñez pues no muy favorecedora con situaciones difíciles, tal vez con carencias o con falta de demostraciones de amor, etcétera, tú puedes decidir hoy que a pesar de esa experiencia desagradable, de esa experiencia adversa, tú decides ser feliz y aquí es donde entra lo que les decía hace unos minutos de que la llave para desactivar cualquier estado emocional negativo es que razones y digas, el pasado no cuenta, ese es un evento, yo lo interpreto a mi favor, es bueno, me conviene pensar que eso es bueno, no le doy una realidad y el mal no tiene realidad por sí misma o el error, entonces esa sería la respuesta, también nos pregunta aquí Jesslyn Rodríguez de Colima que si se utiliza o si podemos utilizar una otra técnica o corriente para lograr el objetivo de pensar bien, bueno, pues aquí les tengo una buena noticia, la próxima clase que es el próximo programa que es el 9, vamos a empezar ya con ejercicios directos para aprender a pensar bien, se acuerdan que desde el primer programa les dije que entre las lecciones 8 y 10 íbamos a empezar este proceso, ahorita ya tenemos los suficientes conceptos básicos y la próxima ya va a ser un poco más práctico, hay muchas técnicas para aprender a pensar bien, lo más importante es entender que somos, un ser mental bueno, inteligente, un ser mental, un espíritu diseñado para ser feliz, cuando ya entendemos eso, cuando ese concepto ya nos es familiar, lo estamos aceptando, ya estaremos listos para dirigir nuestro trabajo mental hacia lo que queremos, bueno, y una última pregunta al aire, es de Teresita Calama que dice, he estado viendo tus programas pero no logro hacer una, no logro hacer un cambio de verdad y cambiar mis sentimientos de autodestrucción, bueno, ¿cómo podrías apoyar? bueno, mira, la autodestrucción o el autoataque o el el autolastimarse, el el desvalorarse, el denostarse, su razón o su origen es simplemente porque no te conoces, con que sí, con que tú decidas razonar y que digas, bueno, pues entre los demás individuos y yo no hay ninguna diferencia, todos tenemos diferentes experiencias, pero todos venimos de la misma fuerza creadora, todos venimos del bien, tengo los mismos derechos, cuando tú te empiezas a a dar cuenta de esto, lo razonas, te valoras y van a desaparecer literalmente esos impulsos erróneos de lastimarte, de autoagredirte, de autodestrucción, como dices, no es complicado, te pido que me mandes tus datos principalmente tu email a través del inbox de Facebook y te puedo dar, Teresita, con mucho gusto una explicación más detallada de esto. Bueno, pues, vamos a, les voy a proponer algo hoy, algo muy, muy útil, ¿sí? Que ese es mi principal interés en, en este, en estos programas. Ya quedamos que no podemos dejar de pensar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, como en un río, aprovechar la corriente, ahí va a estar siempre ese flujo de pensamiento, no se trata de bloquearlo, no se trata de, de, de luchar contra eso, se trata de dirigirlo, de canalizarlo y, eh, les voy a proponer, hoy no, hoy no voy a tener una lectura del día, una frase del día, pero sí una propuesta de, de una, este, de una oración para que corrijamos, para que acudamos a nuestro ser interior, a nuestra real ser, en términos de la inteligencia y es muy sencillo, tomen nota por favor, cuando haya una situación por resolver, una decisión por tomar, algo por lograr, un, un, un sentimiento negativo por eliminar, o, o simplemente tomar una decisión de, de negocio o de alguna acción, repítanse a sí mismos, mi inteligencia perfecta me guía, para, y ahí ya ponen lo que ustedes quieran, mi inteligencia perfecta me guía para saber cuál es la mejor decisión, mi inteligencia perfecta me guía para encontrar la solución a este problema, mi inteligencia perfecta me guía para corregir este estado emocional negativo, mi inteligencia perfecta me guía para manifestar mi abundancia o específicamente mi riqueza económica, mi inteligencia perfecta me guía para recuperar mi salud que es mi estado natural, antepongan, acudan, invoquen a esa propia inteligencia que ya tenemos para que se ponga a trabajar, para que se ponga en acción y podamos pues este, tener mejores resultados y cómo vamos a potencializar esto, bueno, pues la tarea de hoy consiste en que antes de dormirnos unos tres o cuatro minutos ya conocemos ahí a gusto listos para dormir pensemos en que vamos a encontrar la solución de eso que queremos durante nuestro sueño porque miren la mentalidad nunca descansa aparentemente cuando dormimos nos desconectamos pero no es así la mentalidad trabaja continuamente todo el tiempo todo el tiempo si yo me duermo con un sentimiento de preocupación con un pensamiento de preocupación de cómo voy a hacerle mañana cómo voy a pagar ese compromiso cómo voy a encontrar esta respuesta este me voy a sentir peor etcétera nuestra mentalidad sostiene ese último pensamiento consciente y lo lo repite lo lo hace más grande durante la noche en cambio si tú dices este hay esta situación y yo a través de mi inteligencia encuentro la respuesta correcta para esto entonces toda la noche tu mentalidad va a estar trabajando para encontrar eso por eso la mayoría de las veces se nos prende el foco en las mañanas es cuando tenemos las ideas más lúcidas más originales más creativas pero porque en la noche estuvimos trabajando eso entonces la tarea que les dejo hoy el tip que les dejo es antes de dormir piensen en algo hermoso piensen en que están solucionando su problemática lo que quieren resolver uno a uno y van a ver cómo cambian estos resultados cómo se dan hay que enfocarnos en qué quieres y el cómo se va a dar bueno pues eso es todo por este programa les agradezco mucho su su asistencia iba a decir pero bueno su asistencia mental es muy agradable saber que está causando interés este programa y nos vemos la próxima semana donde vamos a hablar de la creencia versus el entendimiento reciban todo mi cariño un gran abrazo y nos vemos la próxima semana muchas gracias un gran abrazo Gracias por ver el video.